La avena la puedes acompañar de otros alimentos para su consumo, aporta energía, vitamina E, B6, B5, hierro y magnesio. El chocolate, sin exceder su consumo porque pasarías de pereza a una diabetes, utilizarlo cuando veas la necesidad por pocas cantidades, nos ayuda a calmar el hambre, es bueno en fibra y sobre todo de energizante. El banano es una fruta baja en grasas, azúcares, rica en potasio, glucosa, aumenta capacidad cerebral, previniendo calambres y un aliado a la hora de hacer dieta. Estos alimentos se beneficiarán en el momento en el que la pereza se apodere de ti, son muy naturales, benefician en otras dolencias sin afectar órganos u otros procesos naturales. Jengibre, es una infusión con dos pequeñas rodajas después de tener un poco de agua hervida, dejar fusionar por 5 minutos, pues este producto térmico es antioxidante, elimina toxinas del hígado, producto energizante. Yogur, aparte de ser un delicioso derivado de la leche ideal para iniciar el día, contiene calcio, proteínas y con pocas cantidades de lactosa. Fresas, estas frutas llamativas por su color y sobre todo sabor, contienen vitamina C y ayudan a perder peso y bajo contenido calórico. Ayudado de estos alimentos consumidos de una manera moderada, es muy importante que sepas que el dormir 8 horas recomendadas, no utilizar elementos electrónicos después de las 9 de la noche, no pasar por alto ningún alimento, todos son tan importantes, sobre todo el desayuno, es la primera energía del día. Y tomar una siesta después del almuerzo, de 15 a 20 minutos, te ayudará también a reducir la pereza. ¡Gracias!